La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con la diferencia que con Augustito no me dolió nada, pero la cesárea de Gabriel me dolió muchísimo Mis papás a mí, o sea, predestinaron que yo iba a nacer, ¿no? De Gabriel, Gabriel llegó al mundo y mi mamá dijo que estaba embarazada O sea, vino a este mundo a cortar habla y... A darse a conocer, ¿no? Un peruano más en el mundo que hace algo fuera de lo común La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si es zapallón o es cabezón, de todas maneras zapallón Porque es peruano y el zapallo es peruanazo Creo que la cabeza es el balance que hace que pueda correr también, ¿no? Dibujar bien las olas y todo Creo que en un interior le tengo que poner una cámara a 180 grados Me dio que todavía no le había crecido el cuerpo Todavía la cabeza estaba un poco muy grande Parecía que no le daban tanta bola Pero ahí ya su cuerpo se proporcionó Ahora sí, ya le diga siempre Somos familia de cabeza bien grande Y no le Buchanan FUE CUANDO TENÍA MÁS O MENOS 6 AÑOS QUE ME METIÓ MI PAPÁ MACAJITA Y ENTRÉ, ME AGARRÉ UN PAR DE OLAS Y VIENE UNA ESPUMA, TRATÉ DE PASARLA Y LA TABLA ME CAYÓ EN LA NARIZ, ME CORTÉ, ME PUSIERON 8 PUNTOS Y PUCHE LA VERDAD QUE DESPUÉS DE ESE CORTE YA NO QUERÍA SABER NADA MÁS CON LA TABLA. GABRIEL HA HEREDADO DE SU PAPÁ LA PASIÓN POR EL DEPORTE Y POR EL SER. SU PAPÁ SIEMPRE ESTUVO EN LOS CAMPEONATOS, ATRÁS DE ÉL Y ATRÁS DEL CAMPEONATO, SIEMPRE ESTÁ AHÍ, ENTONCES DE ALGUNA MANERA GABRIEL ES IGUAL PARA SUS COSAS, SIEMPRE ESTÁ AHÍ HASTA QUE LO CONSIGUE Y FUE LA PERSONA QUE LO ENPUJÓ A GABRIEL, QUE LO ESTUVO AHÍ LLEVANDO DE LA MANO. A MÍ MI PAPÁ VENÍA MUCHO ACÁ A PUNTA HERMOSA Y ME ACUERDO DE HABERME QUEDADO AHÍ DE CHICO. CONOCÍ A MATÍAS, QUE ES HERMANA SOFÍA, PORQUE MATÍAS ESTABA EN MI COLEGIO Y EMPEZÁ A VENIR A LA CASA SOFÍ BIEN SEGUIDO. GABRIEL Y ARÁN ES UNO DE MIS MEJORES AMIGOS. PRÁCTICAMENTE HE CRECIDO CON ÉL Y CON MIS HERMANOS, CORRIENDO TODOS LOS FINES DE SEMANA EN MI CASA. AL VER QUE LOS DOS ESTÉN QUERIENDO LLEGAR A SER LO MISMO, HACEN QUE SE ADMIREN Y SE APOYEN, ¿NO? A MÍ MI FAMILIAR LA FAVORITA EN LIMA DEFINITIVAMENTE ES LA ISLA DE PUNTA HERMOSA. SINTO UN FEELING POR ESE LUGAR BIEN ESPECIAL. Y CADA VEZ QUE VOY A CORRER AHÍ ME SIENTO EN CASA. GABRIEL Y ARÁN ESPECIAL. GABRIEL Y ARÁN ESPECIAL. GABRIEL Y ARÁN ESPECIAL. Música Él sabía lo que quería, ¿no? Quería ser tablista profesional y esa era su meta. La cultura que nos caracteriza, pues, ¿no? Que venimos de una cultura bien antigua y que de alguna u otra forma refleja ahora en lo que somos. Como nosotros tenemos el norte, que para nosotros es como nuestro escape, ¿no? De Lima. Que cuando yo voy, de alguna u otra forma me inspira, pues, ¿no? El norte de Perú es un lugar que te da un montón de paz y hay buenas olas, hay sol. Es un lugar, este, que a muchos de los limeños les da un montón de satisfacción ir, pues, ¿no? Las buenas olas, sobre todo. Y Cabo Blanco, este, vendría a ser miola favorita, ¿no? Es casi no la perfecta. Es donde he aprendido a correr tubos. Cabo Blanco, este, vendría a ser miola favorita, ¿no? Has estado alguna vez en una habitación tratando de saber qué fuiste a hacer allí no puedes recordar, dar vueltas y te vas te vuelves a meter y vuelves a salir y nada. ¡Ey! ¡Ni nada! ¡Ey! ¡Ni nada! ¡Ni nada! No te vayas a asustar, eso le sucede a cualquiera. No te debes preocupar, salvo que te ocurra a diario. Te has perdido alguna vez en la conversación de pronto se te va lo que ibas a decir y nada por allá y nada por aquí hay que rebobinar pero ya no hay nada allí y nada ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! No te vayas a asustar, eso le sucede a cualquiera. No te debes preocupar, salvo que te ocurra a diario. ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! Te has perdido alguna vez en la conversación tratando de saber que fuiste a ser allí y nada por allá y nada por aquí te vuelves a meter y vuelves a salir y nada y nada y nada y nada No te vayas a asustar, eso le sucede a cualquiera.